Música Perdóname, yo no sé decir palabras Con finura como tú hablas no fui a la universidad Pues mírame, soy un muchacho de campo Solo sé que te amo tanto, esa es la pura verdad No tengo pa' comprarme un trije nuevo Yo me visto de ranchero porque no soy un catrín Yo como con frijoles, sas y huevo Las flores que te llevo las corté de mi jardín Pero son mis las estrellas, todas esas cosas bellas Que mi Dios me regaló Como el aire, el azul del cielo inmenso Y las flores, el incienso y la vida que me dio Chiquitita Aquí está tu muchacho de campo Si quieres, te comparto mis riquezas Son las más grandes bellezas porque son al natural El mar, las estrellas, la maleza La alegría y mi tristeza y nada es artificial Ya sabes que yo soy ranchero bruto Doy mis males, no te culpo, pero ¿qué le voy a hacer? Entiende que lo único que cupo Con tu cuerpo dulce fruto y qué feliz me vas a ser Mi chofer es mi equipaje En mi rancho bajo el guaje No vas a necesitar Va a gustarte Gozaremos del paisaje Voy a llevar un lindo viaje Y lo vas a disfrutar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esas muchachas que vean todo aquí aquí Hay que nos olvidan ahí con el láser, claro que sí Muchas gracias No, 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 no